Temas locales, ¿verdad? El Presidente de la Suprema insta a actuar con rigor, está hablando de, se llama jueces que erradiquen tretas, que dilatan procesos. Esas tretas que dilatan procesos, que provocan la mora judicial y a la que se le entró bien hoy, pues entonces es responsabilidad de los jueces, a quienes insta el Presidente de la Suprema que actúen con rigor para lograr ese fin. La mora judicial. Caramba. Él dice que le va a meter mano a eso. Ahí estaba hablando al lado del Presidente de la República, como es de rigor. Y nada, este martes se celebra el Día del Poder Judicial. El Presidente viene pronto, el de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, declaró la lucha contra la mora judicial y llamó a los jueces a no temblarle el pulso al momento de enfrentar las prácticas dilatorias. ¿Verdad? Yarilis Calcaño nos acompaña directo y nos cuenta que el magistrado también anunció medidas para responder a las víctimas de violencia de género. Qué bueno. Adelante, compañera. Muchísimas gracias, ciertamente, al pronunciar su primer discurso en la audiencia solemne a propósito del Día de ese Poder del Estado, Luis Henry Molina calificó la mora judicial como una enfermedad grave que amenaza el sentido de la justicia. Es por ello que anunció un plan de transformación, pues según dijo solo en la Suprema Corte de Justicia, hay más de 18 mil casos pendientes de resolución. Y estar bien construido, la demora y la solución de los asuntos sometidos a nuestro conocimiento, atenta contra la debilidad de las personas y nos priva de la seguridad jurídica, indispensable para una convivencia pacífica, próspera y democrática. Para combatir este mal, el presidente de la Suprema Corte pidió el apoyo de los jueces a quienes instó a actuar con rigor. Que no les tiemble el pulso, erradiquemos estas prácticas, pues son un virus que distrae fuerzas y atención de la tarea de la administración de justicia y en servidio. La garantía de integridad que las personas esperan es que seamos jueces y jueces apegados al derecho. Comprendamos de una vez, no es el interés de los pocos intervenientes en que detendemos, sino el interés superior de la justicia. Como parte de las medidas anunciadas, se estableció que se resolverán los expedientes de mayor antigüedad, además de que se hará una redistribución equitativa de la carga judicial y una reorganización en los horarios de audiencia. Por otro lado, el magistrado deploró la forma en que se ha expresado la violencia contra la mujer en el país y anunció una serie de medidas para evitar que éstas sean revictimizadas. Primero me gustaría felicitar al presidente de la Suprema Molina por su visión, integridad y todo lo que él compartió en la mañana de hoy. Creo que su comentario sobre la velocidad del judiciario, el compromiso de excelencia, el desbordamiento del desbordamiento, es muy importante para las personas que quieren ver justicia en el sistema. Y yo creo que lo que él mencionó en cuanto a su compromiso con el sistema judicial, la carga de trabajo y el nivel de rapidez que él busca ahora en el sistema judicial es importante para las personas que buscan justicia. Aunque el tema de la independencia del Poder Judicial era el de mayor expectativa, lo cierto es que el máximo representante del Poder Judicial fue muy escueto al referirse al respecto, asegurando que la independencia depende de la conducta de cada juez. Esto da la información desde la sede de la Suprema Corte, así retorno contigo. Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte. Miren, la ex-coordinadora del movimiento cívico no partidista, Rosalía Sosa, o sea, de Participación Ciudadana, se mostró de acuerdo con la propuesta presentada por el candidato presidencial, Luis Abinader, sobre la independencia judicial. Pero claro, tiene ponencia de acuerdo, porque Rosalía de ahí, del PRM, Sosa indica que es necesario un compromiso real por parte del Estado para lograr recuperar la credibilidad del importante poder del Estado. Lo que sí le queremos recordar de que hay reformas pendientes que no pueden ser obviadas, pero lo más importante es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia provenga de la carrera judicial. Concentra sus esfuerzos también en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, de la cual tuvimos una experiencia muy dolorosa este año, en la selección de los jueces y en la exclusión de la magistrada Miriam Germán. Vamos a aclarar que Rosalía Sosa no fue coordinadora de Participación Ciudadana. Ella fue, como estábamos aquí, el señor Amador y yo, recordando, fue directora ejecutiva, ¿ok? de Participación. Bueno, les recuerdo que Luis Abinader favorece que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo de la Magistratura por un periodo de seis años sin posibilidad de ser reelecto en el cargo y que la Presidencia de la Suprema solo pueda ser ejercida por un juez de carrera. ¿Eh? Vamos entonces con abogados gremialistas. Manifestaron este martes que el Día del Poder Judicial encuentra a ese órgano o a ese sector acéfalo de autoridades que conduzcan de manera positiva su destino. Los letrados aseguran que el Colegio de Abogados actualmente está conformado por enemigos del gremio. Ahí sur un. Encuentra al Colegio de Abogados de la República Dominicana acéfalo y sin autoridades legítimas que administren sus recursos y conduzcan su destino toda vez que las últimas autoridades electas agotaron su mandato sin que pudiera realizarse el traspaso de mando de rigor debido al fracaso de las elecciones previstas del día 7 de diciembre pasado. La denuncia fue hecha por los abogados tras el discurso central por el Día del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia donde también pidieron la intervención de una comisión de la Alta Corte para solucionar el conflicto. Ay, Dios mío, pero qué ramplimazo le tiraron a Surún Hernández esos abogados. Dicen que el Colegio de Abogados está conformado por enemigos del gremio. Ay, 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 vámonos, 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 vamos a evaluar. Vamos a evaluar la justicia. Desde anoche estamos evaluando la justicia, ¿se acuerdan? Ah, pero espérate, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, emplazó a las autoridades dominicanas a mantener una buena justicia para así lograr paz en la República Dominicana. De tal forma hizo un llamado a las autoridades a que culminen la construcción de los palacios de justicia que quedan pendientes y calificó como bueno que se haya disminuido el número de presos preventivos. Si se mantiene un alto porcentaje de presos preventivos, eso habla mal del sistema judicial. Entonces hay que seguir en ese sentido de disminuyendo ese porcentaje para que el Poder Judicial levante su imagen. Así como también, y esto tenemos gran esperanza, señaló que el pueblo tiene motivos suficientes para sentirse desesperado. Desesperado. Ay, sí, así decía una canción. Vámonos con la trivia, mi gente bella. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver si la ponen en pantalla. Ahí está, ahí está. A propósito de celebrarse hoy, el Día del Poder Judicial, ¿cómo define o cómo encuentra usted el sistema de justicia dominicano? Vamos a ver cómo lo encuentra, acéfalo, ineficiente, creíble, tardío, politizado, independiente. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí están los números en pantalla. Nuestros números en pantalla, ¿cómo encuentra usted el Poder Judicial, el sistema, perdón, el sistema, el sistema, que eso es más amplio, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Félix Vitorino y al pueblo dominicano. Hola, hola. Hola, Alejandro de aquí de semana. ¿Cómo encuentra el sistema de justicia dominicano? El sistema de justicia dominicano está muy atrasado y muy congestionada, la cárcel, porque no los procesos, todos están acumulados. Usted va a un recinto carcelario y están desbordados, porque hay todo tipo, hasta de juego, banca de lotería, bachata, venta de tarjetas. No, pero ya esa es la situación carcelaria, que eso ya es la situación de las cárceles. No me confundo una cosa con otra. Sí, pero eso atrae el mismo congestionamiento de la cárcel, porque si la justicia avanza con los procesos, se descongestionan. Sí, pero eso que tú dices de bachata y cosas, eso no es producto del congestionamiento, ¿eh? Eso es producto de un desorden que hay en las cárceles, que congestionada o no se va a dar. Eso no tiene que ir con el congestionamiento a otra cosa, que obviamente el congestionamiento sí es producto de un sistema de justicia desorganizado. pero eso de la bachata, los negocios, eso no tiene que ver con congestionamiento. Es un desorden, una idea totalmente distorsionada de lo que debe ser un sistema penal que vive en nuestras cárceles. Tú oye, sigue, sigue. Aló, se fue. Vámonos con otra. Buenas. Buenas. Hola, ¿quién nos habla? El que habla el licenciado Rolando Cruz Montero. Sí, adelante Cruz. Mira, yo creo que sobre lo que es el derecho dominicano, estamos aceptados de muchas partes. Como decir, a nivel de los civiles, penales, estamos muy atrasados. Sí. Igualmente que el Código del Menor, lo tenemos muy atrasado. El Código del Menor... Y desactualizado. Y desactualizado. Desactualizado el Código del Menor. Sí, sí, está actualizado, pero está actualizado a una forma muy ajena a las leyes dominicanas. Y a la realidad. Ajeno a la realidad. Sí. El Código Civil Dominicano no se ha modificado. Sí, es cierto. Y por ejemplo, para que tú me entiendas, ahora mismo el derecho dominicano está más potenciado que otra cosa. Ajá. A nivel político. Hasta que la Suprema Corte es independiente del Estado Dominicano, va a ser lo mismo todo el tiempo. ¿Quién controla la justicia dominicana? ¿Quién controla el sistema judicial dominicano actualmente? Actualmente. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Sí. Ahí está. Tú eres abogado, ¿verdad? Sí. ¿Has visto? Dame un rasgo, una señal, una muestra de que actualmente la justicia dominicana está controlada por el Ejecutivo. Vamos a ver, un ejemplo. Por ejemplo, Odebrecht. Odebrecht. Sí, sí. Odebrecht. Odebrecht. Sí. Dame otro. ¿Otro caso? Sí. El problema este de los aviones estos, de los tucanos. Los tucanos. O sea, y... Punta Catalina. Punta Catalina. La Falcón Brí. La Falcón Brí. ¿Qué fue lo que pasó en la Falcón Brí? Oh, tú sabes que a nivel minero había un contrato en el cual se amañó para favorecer a la minera y no a la República Americana. Ah, sí, es verdad. Ah, ese contrato leonino. Exactamente. Contrato leonino. Y la justicia no se ha expresado en torno a esos casos como espera la población, ¿verdad? Muchas gracias. Mire, me dice Erika que en Puerto Rico cada 15 minutos hay una réplica. Y que se esperan más. Ahí hay de cuatro y pico. Ahí hay, Dios mío. Buenas. ¿Quién nos habla ahí de dónde? Hablo a Charlie de Meches. Charlie, ¿cómo encuentras hoy el sistema de justicia dominicano? Te voy a ayudar con algunos epítetos o calificativos. Acéfalo, ineficiente, creíble, tardío, politizado, dependiente. Ahí ligue con... Bueno, más y sin más. Ineficiente. Porque dame una muestra de ineficiencia del sistema de justicia dominicano. Ustedes que están calificando porque tienen manera de cómo demostrar lo que están juzgando. El sistema de justicia dominicano. Ustedes que están calificando, tienen, tienen, tienen manera de crema de justicia dominicana. Esos volúmenes, así, algo. ¿Es el mismo caso de Odebrecht? No, pues ya dijeron ese, no repitan como papagayo lo que dijo otro. Ya el televidente habló y dio ese caso. Dime otro, que no hayan repetido, que estudiando cualquiera pasa. Eso es como tú fijándote que tiene un chivo. Ay, sí, pasó con el chivo. Llenáte el examen con el chivo. ¿Por qué? Porque trajiste la cosa escrita. No, que de usted, de usted idea suya. El otro dijo Odebrecht, ajá, qué bueno volver a repetir Odebrecht, qué linda. Voy a dar chance para que vayan pensando, ¿por qué califique el sistema judicial dominicano a céfalo, ineficiente, dependiente, tardío, etcétera? Voy a darle chance en lo que escucho a los televidentes, la gente de la calle que tiene ahora la opinión en sus manos. ¿Qué tal acerca del poder judicial dominicano? Bueno, yo digo como dice Luis Abinader, la justicia no se puede, tú me entiendes, dominar con los políticos, porque los políticos son los que tienen la justicia en la mano y hacen lo que ellos quieran. Yo digo que la justicia hay que dependizarla de los políticos, de los gobiernos y de todo el mundo. Dejarla sola, que haga su trabajo. Bueno, ahora mismo tienen que ponerlo independiente. Oh, pero imagínese con todo lo que se está haciendo. Mira ese caso de Odebrecht que ha durado 20 años y va a durar más de ahí. Porque tienen que seguir mejorando. ¿Por qué? Porque estamos viendo mucho feminicidio, mucha violencia, mucho atrasco, motores, arrebatando celulares y nadie se conduele del que menos puede. Eso no sirve, mami. Eso está corrompido, eso es una basura. Pero tú no ves todo lo que está pasando. Ustedes ven, tú sabes, los feminicidios, eso debieron de ellos de aplacar un poquito eso. Y por culpa de ellos, porque las mujeres hacen su denuncia y nadie la toma en cuenta con eso, tú me entiendes. Entonces, eso es algo que lo culpable de todo lo que está pasando en este país son los jueces, que son más delincuentes, que son más delincuentes que andan en la calle, ¿me entiendes? Pero imagínate, apoyados. ¿Quién le puede decir a ellos algo de eso? Pero cuando eso llegue a la puerta de su casa de ellos, ¿qué van a hacer ellos? Dime. Eso no sirve aquí en este país. ¿Por qué no sirve? Porque son unos corruptos toditos. Lo mismo que dice ella, que eso no sirve porque no ejecutan. No ejecutan. Cuando comiencen a meterse preso ellos mismos, es que la cosa va a andar bien. Señores, señores, miren la opinión de la gente. Eso es lo bueno de este tipo de programas. Y de este tipo de acercamiento que se hace con la gente. Son declaraciones espontáneas, no son manipuladas, no son inducidas. Señores, miren lo que está opinando la gente de ustedes. Se están quemando en la materia. Yo no sé la capacidad de aguante de este pueblo hasta dónde va a llegar. Pero sí estoy viendo que está asumiendo, está adoptando y está generando conciencia sobre los males que les afectan. Y un criterio definido sobre nuestras instituciones, nuestros administradores de justicia. Señores, señores, vamos a recapacitar. Vamos a una publicidad breve y regresamos inmediato. ¡Gracias!